El cadáver del hombre ardía en fuego en horas de la madrugada. Estaba en unos matos reales a orillas de la autopista Duarte en la comunidad sabana del puerto. Los transeúntes lo avistaron. El legista que hizo el levantamiento confirmó que se trató de una ejecución, ya que al lado del cuerpo habían dos galones con resto de gasolina. Para fines de identificación, fue enviado a patología forense de Santiago. Era una persona masculina, adulto joven. Eso es lo que se sabe. Muy quemado. Habían dos galones de gasolina, que aparentemente le echaron dos galones de gasolina. Al lugar del hecho, llegó una comisión investigadora de la jefatura policial. Y aunque no ofrecieron declaraciones en cámara, dijeron que indagan si hay alguna conexión con los muertos de los mogotes en Villa Altagracia. Comunitarios de sabana del puerto expresaron su temor por los hechos violentos y delincuenciales que han ocurrido en los últimos meses. Nosotros simplemente, como curiosos, nos detendimos que yo no fui a la autopista Duarte para ver el caso. Pero nosotros no sabemos... ¿Y esto que estaba quemado? Sí, estaba quemado, totalmente quemado. Y muestra de eso, mire el árbol, ¿dónde está ahí? El árbol está todo quemado. Quemaron ese hombre ahí. Un señor. Lo quemaron ahí. Era que lo mataron en otro lugar y lo quemaron ahí. Desde Bonao, provincia Monseñor Noel, José Zapata, Informativos Teleantillas. Gracias. 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 Gracias.